Hola, ¿qué tal? Soy Hache, monitor de centros juveniles. Hoy, como cada jueves, te traigo un nuevo vídeo de Notoxides, actividad que engloba el proyecto Conecta Juventud 2.0. En el vídeo de hoy te reto. El desafío consiste en realizar 10 sentadillas con salto, aguantar 10 segundos de sentadillas isométricas, repetir 10 sentadillas en salto y terminar con 10 segundos de sentadillas isométricas. A ver cuántas eres capaz de hacer. Morra Rates Cor��as Gracias por ver el video Gracias por ver el video